Hola hola que tal amigos Rackioneros, estoy aquí con un video más para el canal y esta vez voy a jugar unas partiditas, pero antes quería decirles algo y es que en el video anterior hablando sobre Rackion Steam, quiero que entiendan a lo que me refería y es que no quiero que el juego se vuelva más como latino, que solo debe depender del cash para tener lo mejor. Debería ser más equilibrado como años anteriores, al final será lo mismo que el latino en cuanto a jugabilidad, itens, etc, pero el motivo de este video es para que se den cuenta que recién ha salido el juego y ya lo están incorporando cosas que hay aquí en el latino, y creo que ese es un aspecto que no debería ser tan rápido ese cambio, se supone que la versión Steam lo sacaron como una versión del pasado y por lo tanto aún no se debió integrar cosas como el cash system y la refinería. Y quiero que haya dos Rackioneros diferentes y no decir dos Rackioneros iguales, pero al final es lo mismo, ambos son Rackioneros y nos gusta jugarlo, ¿no? En fin, bueno ya no hablaré más de ese tema y ahora pues voy a jugar. Bueno gente, aquí me están viendo en una partidita modo Golem después de muchísimo tiempo la verdad y pues vamos a jugar, ¿no? Bueno vamos a jugar, ¿dónde está el...? Ay, aquí está, ya lo bajamos. Me ha tomado mucho tiempo poder entrar, o sea una partida más o menos decente, más o menos de mi gusto, y es que está fatal, ¿eh? Está fatal, no hay partidas así y a pesar de que no tengo Power User tampoco. Y pues nada, ¿no? Eh, pero lo que está viendo, lo que está viendo es, eh, creo que voy a crear un grupito para que ustedes entren y podamos jugar. Podemos jugar, este, cómodamente y poder realizar los videos. ¿Qué les parece, niños? ¿Qué les parece esa idiota? Esa idiota, ¿cómo se dice, no? No, es que en serio ponen Destroyer. Y encima ponen dos. Bueno, como les decía, este... Voy a crear un grupo, no sé si era de Messenger, de Whatsapp o yo creo que mejor de Discord, ¿no? De Discord. Sí, voy a crear un grupo y les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan unirse al grupo y así, pues jugar partidas cada vez que se requieran, ¿no? Porque no se puede, no se puede jugar partidas así porque entre una partida y luego hay uno que está con... Kines, que te botan, este que el otro, y pues es fatal, es fatal, es horrible, ¿no? Y el as de por medio también, ¿no? Miren, dos de mis compañeros están con los MC rojos. Estos yetis son una completa jodida. Una completa jodida, eh. Vamos a matar a los enemigos. Ya que no se puede hacer más. Me parece, o es que... O es que... Me siento más lento, eh. Pero es que, ¿por qué no lo toco al muñeque? No, es en serio, ya comenzamos bien. Es por estos detalles que uno pierde la noción de jugar en serio, amigo. No es porque hable mal del juego, el juego me gusta. El juego me gusta, pero ha llegado a un límite que no se puede jugar. Si no cuentas con amigos, si no cuentas con personas, con quien quedar para que jueguen. Yo creo que es mejor eso. Jugar con tus amigos. Miles de veces, hay que jugar con otras personas. Que luego vas a experimentar problemas de lag, que van a entrar con Kines, que te van a kickear. Es que no entiendo. No entiendo. Voy a tratar de buscar otra sala, a ver cómo me va. Bien, acabo de entrar a otra sala. Y la sala no está tan equilibrada que digamos. Eso también es otro gran, gran problema. Vamos a tratar de matar a este maguito. Este ya se lo llevó. Miren, ese War, luego ese lag, no está tan equipado. Se ve. Se ve ahí que no está tan equipado. Miren, a ver. A ver, venga para acá. No estoy jugando, eh. No estoy jugando, eh. He entrado a unas partidas para jugar, pero... O es que no me dejan jugar. No se puede jugar. Que demonios. Cada vez que entro, entro con unas ganas así... Así bonitas, pero luego desanima, la verdad, eh. Desanima bastante, eh. Pero... El método perfecto para poder jugar mejor es jugar con ustedes, amigos. Y eso es creando un grupo. Lo que sea. Estoy creando un grupo para jugar, eh. Así... Encima me matan. Pero... Es que estoy... Estoy haciendo click. ¿Por qué no da? Ah. Realmente me siento agotado jugándolo. Me siento agotado. Así que, amigos. La fórmula perfecta para poder jugar bien este jueguito. Es... Voy a hacer un grupo. Creo que voy a hacer un grupo de Discord. Y lo voy a publicar aquí como comentario. No sé cuántos integrantes... Permitan, este... Entrar a Discord. Pero... Este... Si es que hago... Digamos... Si es que permite 20 integrantes, entonces... Eh... Haría... Digamos... Depende de los miembros, ¿no? Si creo un grupo y se llena, crearé otro, y otro, y otro. Y... Cada video... Haría como un grupo, ¿no? Con las personas que está disponible. Yo pienso que es así. Voy a crear un grupo de Discord, amigos. Si no tienen Discord, descárguenselo. Para poder jugar... Eh... Después de este video, piense hacer videos batallando, pero con ustedes. Videos personalizados. Mejor dicho, partidas personalizadas. Ya. Y así poder jugar mucho mejor y más cómodamente. No como estos tipos de partidas que... La verdad... Si gano o pierdo... No... No me emociono. Encima no me deja llevarme... El... El... El golem dorado. Estoy teniendo muchas ideas en mente, amigos. Ya sé que muchos de ustedes tal vez fueran... Latino. Tal vez fueran... Para poder jugar el Steam. Lo que voy a hacer es usar... Cuando crea los grupos... Vamos a poder... Un poco de ambos... Creo yo. Así para no perder la costumbre. Bien. Así que... Voy a echarle una partidita más. A ver qué pasa. Si logro llevarme la dorada. ¡Gracias! 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 Fin de todo Fin de todo amigos Así que ya saben lo que voy a hacer Y estén atentos al comentario Para que se puedan unir al grupo de Discord Y poder jugar a partir de hoy en adelante Así que nada amigos Con esto me despido Y nos vemos hasta el siguiente video